A ver, habíamos quedado acá anteriores, recordando que el electrocardiograma tiene ondas en el segmento que tiene un perro. Habíamos visto en la anterior clase que la onda P representa qué? La polarización auricular. Todo lo que se despolariza, se repolariza. ¿Dónde está la repolarización auricular en el electrocardiograma? No se ve. ¿Por qué no se ve? Eso, porque está sucediendo en el mismo momento que sucede la despolarización ventricular. Entonces el complejo QRS, ¿qué representa? Despolarización. ¿Dónde estás? ¿Estás acá? Estoy, estoy situando. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. ¿Qué representa la onda Q? ¿Dijimos? Onda Q. Despolarización de? El septum interventricular. ¿Qué representa la onda R? Despolarización de la mayor parte de la masa ventricular. ¿Y qué representa la onda S? Eso, la despolarización de las bases ventriculares. Eso representa el complejo QRS, ¿no? Despolarización ventricular. ¿Y qué representa la onda T? ¿Dijimos? Repolarización ventricular. Todo lo que se despolariza, se repolariza. Entonces tenemos acá despolarización atrial, la repolarización atrial, que no lo vemos, la despolarización ventricular y la repolarización ventricular, ¿no? Esas son las ondas. Recordar siempre, lo estamos volviendo a repetir porque en la práctica vi que lo están fallando, la onda R siempre es positiva, no hay onda R negativa. Onda R siempre hacia arriba, no hay onda R negativa. Igual, la onda S y la onda Q son siempre negativas, no hay onda S hacia arriba, ¿vale? Si tenemos dos ondas R, ¿cómo lo vamos a interpretar? Tenemos, a ver, vamos a ver acá un complejo QRS y onda P. ¿Cómo se va a denominar ese complejo QRS? Esta onda, ¿qué es? R. Muy bien, ¿por qué? Porque es más pequeña, ¿verdad? ¿Esto de acá? S. ¿Y esto? R mayúscula prima, ¿no? Entonces, fíjense que no hay, alguna vez, o en la práctica, que esto me lo colocaron como Q. No hay onda Q hacia arriba. La onda Q siempre es negativa, igual que la onda S. Arriba solo son las ondas R. Entonces, este complejo QRS, lo podemos denominar R minúscula, S mayúscula, S mayúscula y R mayúscula prima. La denominación de este complejo QRS. Entonces, no se olviden que no hay onda R hacia abajo. La onda R siempre es positiva. Y si ven una sola onda, a ver, este complejo puede así como lo denominaría. Onda P. Solo tienen una onda R, o una onda A acá. Solo sería S, ¿verdad? Sí, con este. Y si tienen acá una sola onda, solo va a ser onda R. No hay más, ¿va? Muy bien. Ahora, así como tenemos ondas, decíamos que tenemos segmentos, es un segmento. Línea, entre qué? Entre dos ondas. Línea isoeléctrica entre dos ondas. ¿Y qué es un interno? Eso, intervalor incluye un segmento más, una onda. ¿Qué segmentos conoces? ¿Segmento QT? ¿Segmento QT? ¿No digas si puedes? Segmento, mira, tú le estás dando la definición. Segmento, línea isoeléctrica entre dos ondas. Acá, ¿qué segmentos ves? Eso, segmento P, U o PR. ¿Y el otro? ST. Mira, segmento P, U o PR y segmento ST. Ahora, ¿cómo denominarías este segmento? De acá, ¿qué P? sí, segmento P, no se mide en un elemento normalmente, pero se denominaría así. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué intérvalos conoces? Dígame, ¿qué parte de los clases? ¿Perdón? Dígame, interv M, C, 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 entonces tenemos el intervalo, bueno, dos cosas más importantes el intervalo PR que lo medimos de dónde a dónde desde el principio de la onda P hasta el inicio del complejo por eso, acá está medido, mira, intervalo PR inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QR ese intervalo PR lo medimos ahí ¿qué significa? tú que has estudiado mucho el electro dijiste, ¿qué significa el intervalo PR? pero ahora el mundo no sabe a eso a ver, ¿alguien? acá ¿no? pero mira si decimos que la onda P representa la contracción auricular, ¿verdad? entonces como que acá empieza el impulso eléctrico ¿cierto? y si decimos que el complejo QRS es la despolarización ventricular entonces de acá hasta donde empieza el complejo QRS significa el tiempo que traduce desde que se generó el impulso en el nodo sinusal hasta que llegó a los ventriculos el intervalo PR representa el tiempo que transcurre desde que se genera el impulso hasta que llega a los ventriculos ¿no? y tiene que llegar en un determinado tiempo no puede ser muy largo tampoco puede ser muy corto ¿qué significa ser muy largo? de trazo de trazo ¿y eso qué es? está muy bien de trazo está llegando muy tarde ¿y eso cómo se llama? bloqueo bloqueo ¿no? bloqueo por algún motivo el impulso eléctrico está tardando en llegar a este que se genera a los ventriculos está llegando muy tarde bloqueos atrioventriculares ¿qué pasa si llega muy rápido? a los ventriculos ok pero ¿cómo lo denominamos? cuando llega muy rápido el impulso ¿cómo es? pre-excitación ¿no? significa que el impulso eléctrico está llegando más antes de lo habitual síndrome de pre-excitación ¿va? así se denomina entonces para eso medimos el intervalo PR para ver si el electrocardiograma o el paciente no tiene bloqueo o no tiene pre-excitación ¿vale? para eso medimos el intervalo PR el otro intervalo que nos decían el intervalo QT ¿de dónde a dónde medimos el QT? donde empieza el complejo QRS hasta el final de la onda T intervalo QT ¿vale? el RR es algo que no lo medimos mucho pero sirve para calcular la frecuencia cariaca que luego lo vamos a ir viendo ¿vale? a ver si se entiende aquí o acá ¿qué sentas con el celular? a ver si yo te digo mídeme el intervalo RP ¿de dónde lo medirías? intervalo RP ahora sí señalalo más fuerte a ver más fuerte quiero que miras el intervalo RP ¿vale? señal ¿de dónde a dónde lo medimos? intervalo RP no intervalo PR repito que lo medas el intervalo RP entonces el intervalo RP no es algo que lo medimos de manera normal el intervalo RP lo medimos cuando estamos ante una arriba RP desde la onda R hasta el inicio de la onda P intervalo el mismo nombre lo dice ¿no? intervalo RP desde la onda R hasta el inicio de la onda P no lo medimos normalmente pero sí lo vamos a medir cuando estemos viendo la parte de arriba entonces no se olviden que el electrocariograma tiene todo eso ¿va? ahora un electrocariograma pues acá se ve bien bonito ¿no? la P segmento o sea esto es muy bonito pero los electrocariogramas no vienen así como este porque mucho menos vienen con sus con sus secretas ¿no? un electrocariograma es esto este es un electrocariograma así lo vamos a ver los electrocariogramas en las consultas o así o como este de acá o como este así se ven los electrocariogramas de manera normal entonces si yo quiero interpretar un electrocariograma como este la verdad que acá no parece que no hay una P no hay un bebé sino de otra P entonces ¿qué tenemos que hacer? seguir un orden una secuencia ¿vale? entonces el orden para interpretar un electrocariograma es este ¿qué tenemos que hacer primero? como todo en la vida validar ¿no? no solo el electrocariograma también las gasometrías por ejemplo en los hospitales públicos ¿quiénes toman el electrocariograma? los internos ¿quiénes toman las gasometrías? los internos los internos muchas veces colocan mal los cables y un electro mal tomado con cables transpuestos es un electro que no se tiene que interpretar ¿no? ¿por qué está mal tomado? ¿para qué vas a tomar? vas a dar falsos diagnósticos entonces lo primero que se debe hacer es validar el electrocariograma ver si el electro ha sido correctamente tomado ese es el primer punto ¿no? porque si está mal tomado no se interpreta ese electrocariograma el punto dos ver la calibración algo que había un dicho lo anterior de vernos los cuadraditos pequeños cuanto vale todo eso que lo vamos a ir viendo el punto tres el ritmo el electrocariograma que estamos viendo ¿está en ritmo sinusal o no sinusal? es todo lo que necesitamos saber ¿es sinusal o no es sinusal? ¿vale? punto cuatro el cálculo de la frecuencia de calidad ¿verdad? es muy fácil pero vamos a aprender por varios métodos punto cinco sacar el eje eléctrico del corazón para sacar el eje eléctrico del corazón o de cualquier onda solo necesitamos dos derivaciones ¿cuál es? de uno y a ver solo estas dos derivaciones te digo oye sacame el eje de la onda P y no te vas a voltear a ver de uno y a ver sacame la onda P el eje de la onda P ¿qué vas a voltear a ver? de uno y a ver el eje eléctrico del corazón de uno y a ver claro que lo vamos a aprender a sacar el eje de la onda P por ejemplo y luego como punto seis tenemos que ver cuánto miren las ondas la onda P mide de un tamaño normal o está muy grande cuánto mide el complejo puede ser cuánto tiene que venir normalmente una onda T todo eso lo vamos a ver en el punto seis y como punto siete vamos a ver predominio o crecimiento de las cavidades ¿no? con el eje de un cariograma podemos determinar qué ventrículo o qué cavidad está más crecido si lo comparamos con el otro ¿no? entonces este es el orden con la cual ustedes tienen que interpretar un eje de un eje primero siempre validar ¿no? para validar por ejemplo en el electrocariograma hay normas que ahorita lo vamos a ver igual con las gasometrías ustedes toman una gasometría y tienen que ver primero si la gasometría ha sido correctamente normal es una gasometría arterial o es una gasometría de nocio ¿no? para ver con qué parámetros lo voy a comparar acá es lo mismo luego la calibración ritmo frecuencia cardíaca eje eléctrico del corazón las ondas y por último crecimiento de calidad hoy vamos a ver validación calibración porque es lo más pesado listo vamos con la validación ¿cómo voy a validar el electrocardiograma? hay varias maneras hay un método los más importantes son esos de ahí ley de voltaje ley de hitoven y la ley de hitoven esos tres yo quiero saber si un electro está correctamente tomado mínima tiene que cumplir con dos tres con la ley de voltaje la ley de hitoven o la ley de hitoven vale con cualquiera como si vale ley de voltaje ¿qué significa la ley de voltaje? o ¿qué derivaciones tengo que ver yo para esto del voltaje? D1 D2 y D3 D1 D2 y D3 no voy a ver otras derivaciones más que D1 D2 y D3 ¿qué dice D1 D2 y D3? mira acá tengo D1 D2 y D3 estas son derivaciones de las extremidades son bipolares para ser bipolares todas tienen que tener buen voltaje por ejemplo acá en D2 no hay voltaje potencial cero entonces probablemente este electro esté mal tomado en el otro ejemplo D1 D2 y D3 acá en D3 ya también no hay voltaje potencial cero puede pasar en D1 también en D1 sin voltaje D2 y D3 con voltaje o en D2 o en D3 pero en las derivaciones de las extremidades D1 D2 y D3 como no estamos indicando que todos tienen que tener el mismo voltaje de hecho fíjense acá en D3 es positivo y en D1 es negativo no son iguales pero tienen voltaje en los electros que vimos previamente mira acá D1 tiene voltaje D2 tiene voltaje D3 tiene voltaje acá D1 tiene voltaje D2 tiene voltaje D3 tiene voltaje no son iguales pero tienen voltaje acá lo mismo D1 tiene voltaje D2 es mayor voltaje D3 más voltaje pero los 3 tienen voltaje acá igual en los 3 entonces ley de voltaje solo volteamos a ver D1 D2 y D3 y en las 3 y en las 3 derivaciones tienen que tener voltaje si ven ya sea en D1 en D2 o en D3 una imagen como esta potencial 0 entonces probablemente el electro esté mal tomado ¿vale? que pasa cuando los cables los cables el cable que le diga el brazo derecho lo colocaron en la pierna izquierda o el cable del brazo izquierdo lo colocaron en el brazo derecho transposición de grandes cables los cables han sido madres por eso ¿vale? entonces tienen que ver el voltaje en D1 D2 y D3 la ley de Beethoven es algo que lo han visto en la filosofía ¿no? ¿qué dice la ley de Beethoven? que la suma de voltajes de D2 debe ser igual a la suma de voltajes de D1 más D3 ahorita lo vamos a ver ¿qué dice la ley de Kirchhoff? Kirchhoff te dice que la suma de voltajes de ABR más ABR más ABF debe ser igual a CBR y algo adicional el complejo QEBS debe ser predominantemente positivo en D1 y predominantemente negativo en ABF no siempre se cumple sobre todo en los neonatos que no se va a cumplir pero de manera general es así entonces ley de voltajes no tenemos ningún problema ahora vamos a ver la ley de Beethoven ¿qué dice Beethoven? D2 es igual a la suma de D1 más D3 ¿cómo hago para sumar D2? por ejemplo esto es D2 ¿verdad? D2 tiene una R positiva y una S menos D1 entonces ¿cuánto mide acá mi onda R? en milímetros 5, 10 14 más o menos ¿verdad? y lo resto esto de acá lo vamos a ver ¿cuánto mide mi onda R? como 2 14 menos 2 12 entonces acá en D2 tengo un positivo más 12 ahora acá ¿cuántos mide mi onda R? 7 7 más o menos y tengo que restarlo 13 7 menos 3 4 acá tengo más 4 acá tengo más 12 ¿verdad? pues me voy acá a D3 en D3 ¿cuánto mide mi onda R? 15 15 ¿y lo resto cuánto? 1 15 menos 1 14 acá tengo 14 acá tengo más 12 y acá tengo más 4 entonces sumo D1 más D3 14 más 4 18 18 más 18 ¿verdad? y esto es más 12 entonces no cumple D2 no es igual a la suma de D1 más D3 pero voltaje si cumple D1 tiene voltaje de D2 también y D3 o sea por la ley de voltaje cumple por la ley de Hitton entonces me voy a la ley de Kirchhoff ¿qué dice Kirchhoff? la suma de ABR más ABR más ABR de verdad no vamos ¿cuánto tengo acá en ABR y S? 6 7 más o menos menos 2 7 menos 2 menos 5 acá tengo menos 5 acá 7 menos 2 1 menos 1 aquí no tiramos 1 1 7 menos 1 6 6 acá nos quedó menos 5 más menos 6 menos 11 ¿verdad? entonces acá 14 más o menos porque ya no empieza acá en la línea de la ética ¿no? 14 menos 1 2 14 menos 2 12 más 12 más 12 y acá ¿cuánto nos dio? 11 más 11 entonces casi es igual ¿no? entonces la ley de Kirchhoff sí cumple no va a ser exacto si lo tenemos de manera exacta probablemente sí cumple ¿no? entonces la ley de Kirchhoff sí cumple ABR más ABR más ABR queda 0 porque sumando todo nos dio más menos nos dio menos 11 y más 12 más menos se restan entonces nos quedó 1 ¿no? es tan normal más 1 entonces no es mucha diferencia entonces este electrocardiograma por ejemplo cumple con la ley de Voltag y cumple con la ley de Kirchhoff no cumple con la ley 9 pero tenemos 2 que se cumple y 1 que no entonces es un electrocardiograma y el podemos tomarlo como vale entonces si podemos pasar a interpretar el electrocardiograma ¿se entiende? ¿alguna duda? ok otra cosa que también nos ayuda a determinar si el electrocardiograma ha sido correctamente tomado es la progresión normal de la onda R progresión normal de la onda R ¿qué significa? la onda R de B1 a B4 normalmente va aumentando de tamaño de B5 a B6 y disminuye porque tiene esta progresión de B1 a B4 va a incrementar nuestra onda y luego disminuye eso es la progresión correcta o normal de la onda que es otra cosa que el complejo QRS tiene que ser predominantemente positivo en B1 y predominantemente negativo en A2 son cosas adicionales que le damos a usted a usted vamos a ver vamos con este eléctrico de la onda primero que tenemos que hacer validarlo como está con la ley de voltaje buen voltaje buen voltaje buen voltaje pero acá no tiene voltaje ¿qué hacemos con esto de acá? ¿qué hacemos con esto de acá? ¿qué hacemos con esto de acá? ¿qué hacemos ¿qué dicen con este? ¿está mal tomado por la ley de voltaje? ¿sí o no? sí no a ver no no eso muy bien solo cuenta para D1 D2 y D3 no cuenta para las derivaciones entonces no mira acá en ADL no es potencial cero entonces no solo cuenta para D1 D2 y D3 y acá en D1 D2 y D3 tiene buen voltaje entonces cumple con la ley de voltaje ¿qué dice Itobe? la suma de D2 es igual a la suma de D1 más D3 vamos acá ¿cuánto de onda R tenemos? 10 10 menos 2 3 no no 3 3 3 a 4 10 menos 3 más 7 ¿verdad? más 7 acá ¿cuánto de R tengo? 5 5 el resto 1 acá tengo más 4 acá más 7 ¿no? acá ¿cuánto de R? 7 7 menos 7 7 menos 5 más 2 desde acá más 7 entonces con Itobe cumple ya tenemos 2 con que cumple ¿no? la ley de voltaje y Itobe vamos con la ley de Kichok acá es isodifásico no cuenta acá es negativo y acá es positivo entonces te va a dar 0 ¿no? si sumamos el voltaje de ABR de ABL más ABL nos va a dar 0 entonces este electrocardiograma está correctamente tomado podemos pasar en la parte libertad y que el electrocardiograma super a ver otro ejemplo acá ¿qué dices? ¿por qué cumple con la ley de voltaje? excelente ley de voltaje cumple porque D1 D2 D3 tienen buen voltaje no son iguales pero todos tienen buen voltaje no hay potencial 0 ¿qué dice Itobe? la suma de D1 más D3 es igual a D3 eso y Tore dice que la suma de D2 es igual a la suma de D1 más D3 ¿cuánto positivo tenemos acá? 13 más o menos más o menos y acá 9 acá 6 menos 1 5 más 9 14 y eso es más o menos 13 14 ¿no? entonces Itobe cumple acá ¿qué dice Kikcho? ¿qué dice Kikcho? Sí ¿y ahí qué? ¿cumple o no cumple? cumple ojo de concubre exacto sí porque esto es isolifásico esto es negativo y esto es positivo sí cumple entonces ¿es un electro correctamente tomado? sí ¿o no? sí súper muy bien es súper fácil les sale la realidad de un electro para llorar nada más tienen que repasarlo y reforzarlo en el tiempo bueno hasta el examen por un año ¿no? ¿no? ¿está bien? es que se movió porque yo decía B1, B2, C3, C4, C5 y B6 no salió ¿no? entonces se movió el cabecito de B6 se movió o se quitó ese momento ¿por qué? porque este latido es el mismo que esto acá el latido está acá el latido está acá no sale muy bien ya saben validar el electrocardiograma por varios metros ¿no? por ejemplo nosotros decíamos progresión normal de la onda R la onda R acá es pequeñito acá es más grande acá es más grande en B4 más grande en B5 más pequeño y en B6 más pequeño progresión normal de la onda R la onda R aumenta de B1 a B4 y disminuye en B5 de 6 ¿vale? muy bien vamos con el punto 2 el punto 2 es ver la calibración y el voltaje no para ver la calibración y voltaje primero debemos recordar que en sentido horizontal medimos tiempo y el tiempo se mide en segundos o milisegundos y en sentido vertical medimos voltaje y el voltaje lo medimos en milivoltos ¿verdad? recordar que cada cuadradito o cada milímetro en sentido horizontal equivale a 0.04 segundos es lo mismo a 40 milisegundos y en sentido vertical cada cuadradito pequeño o un milímetro es igual a 0.1 milivoltos lo que significa que 10 cuadraditos es igual a un milivoltos ¿vale? entonces en un electrocardiograma calibración estándar hace referencia a esto esta imagen que vemos acá fíjense 10 cuadraditos hacia arriba 5 en sentido horizontal esta imagen representa calibración estándar ¿qué significa calibración estándar? que la velocidad del papel está corriendo a 25 milímetros por segundo te dice acá derivaciones de los miembros ¿cuáles son derivaciones de los miembros? de uno de dos de tres ABR 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 ¿no? derivaciones de los miembros te dice 10 milímetros es decir 10 milímetros es igual a un milivoltos derivaciones de las perforiales o las torácicas te dice igual 10 milímetros es igual a un milivoltos ¿vale? ¿qué significa eso? calibración estándar significa si yo tengo esta imagen al momento de interpretar un electrocardiograma esta onda R por ejemplo que nosotros estamos midiendo ¿cuánto mide? 15 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 ¿cuánto es? 1.5 milivoltos esta onda realmente vale 1.5 milivoltos muchas veces cuando tengo a mitad de la calibración esta onda tengo que multiplicar por 2 y si está al doble de la calibración debo dividir todo entonces cuando yo tengo esta imagen que representa calibración estándar no tengo que multiplicar ni dividir las ondas miren por ejemplo acá esta imagen de acá no es la misma imagen que esta de acá ¿qué significa? la primera mitad es decir las derivaciones de las extremidades está a calibración estándar la segunda mitad que son las precordiales está a mitad de la calibración eso significa esto es calibración estándar esto la primera mitad es decir derivar las 6 primeras derivaciones está a calibración estándar las 6 segundas que son las precordiales está a mitad de la calibración ¿qué significa mitad de la calibración? que esta onda era muy grande ¿qué tuvo que hacer el tiempo? reducir esta onda a la mitad es decir que esta onda R ¿cuánto mide esta onda R? 5, 10 12 12 más o menos esta onda que mide 14 milímetros 1.4 milivoltios es el doble es 2.8 milivoltios porque por esta imagen esta imagen te está diciendo que el tiempo tuvo que reducir a la mitad las ondas porque imagino que las ondas se superponían entre sí es decir esta onda era subida hasta acá y esta S bajaba hasta la altura las ondas se superponían era difícil poderlo interpretar por eso el tiempo que pone esta imagen ahora la imagen puede ser al revés o sea en vez de tener esta imagen puedo tener una imagen como esta de acá ¿qué creen que significa esta imagen? la imagen ¿cómo están las calibraciones de las extremidades? a mitad de la calibración de las primordiales calibración estándar eso significa ¿ya? entonces después de validar el electrocardiograma tienen que ver esta imagen para ver si está calibración estándar o cualquiera de estas que ahorita la vamos a ir viendo ¿vale? entonces calibración estándar fíjense 10 hacia arriba ¿no? y 5 en sentido horizontal esto es calibración estándar ¿cómo está calibración esto de acá? estándar ¿qué significa calibración estándar? esta onda S ¿cuánto mide? 6 ¿cuánto es en milivoltios? 0.6 milivoltios negativo ¿cuánto mide esta onda R? 6 6 6 milivoltios 0.6 milivoltios acá no tengo que multiplicar tampoco debo pero puedo tener imagen como esta de acá ¿cuánto? 20 ¿cuántos son hacia arriba? 20 20 entonces ¿qué significa esta imagen? está al doble de la calibración ¿qué significó? que el técnico vio las ondas muy pequeñas tuvo que amplificarlo ¿no? entonces si yo estoy midiendo a ver cuál esta onda R ¿cuánto mide? 8 8 más o menos ¿no? 8 o 9 esta onda que mide 8 milímetros no vale realmente 8 milímetros porque el técnico lo magnífico lo volvió doble entonces debo dividirlo entre dos entonces solo vale 0.4 milivoltios ¿por qué? porque está al doble de la calibración el técnico vio que las ondas eran muy pequeñas por eso lo ha amplificado el doble entonces yo tengo esta imagen ¿qué debo hacer? dividir la lo que estoy diciendo entre dos ¿vale? este de acá eso está menos 5 entonces eso significa que está a mitad de la calibración que las ondas aquí al revés que las ondas eran tan grandes que las ondas se superponían entre sí y hizo el técnico reducir el tamaño de las ondas a la mitad esta onda R acá ¿cuánto mide? 6 5 10 16 19 ¿cuánto es de acá? 8 8 ¿cuánto es realmente? 16 16 1.6 ¿por qué? está a mitad de la calibración todos las precordiales y las las precordiales y las derivaciones de las extremidades ¿vale? a mitad de la calibración ahora esta imagen es calibración está a mitad de la calibración un cuarto de la calibración esta imagen derivación entre las extremidades calibración estándar y entonces a mitad de la calibración o podemos tener otra imagen vamos ahorita vamos ahorita vamos o podemos tener esta imagen al revés ¿no? y también podemos tener una de 20 10 20 o 10 10 10 10 12 entonces calibración estándar la onda no tengo que hacer nada lo que mide eso es ¿ah? a mitad de la calibración lo que mide esta onda debo multiplicarlo por 2 un cuarto de la calibración lo que mide esta onda debo multiplicarlo por 4 un cuarto de la calibración ¿ah? acá derivaciones de las extremidades calibración estándar todas estas ondas yo no las multiplico pero estas de acá sí ¿por qué? porque las precordiales están a mitad de la calibración esta onda que mide más o menos ¿cuánto? 13 o 14 es el doble ¿verdad? ahora un cuarto de la calibración extremidades precordiales todos están a un cuarto esta onda que mide ¿cuánto? 14 14 ¿cuánto mide realmente? 28 vamos con esto con el 3 un cuarto por 4 14 por 4 28,56 5.6 mil goles ¿verdad? ahora vamos con esto con esta imagen ¿cuánto mide esta onda R? ¿cuánto mide realmente con esta imagen? 14 ¿cuánto mide realmente con esta imagen? ¿por qué? porque las elevaciones de las extremidades están a mitad de la calibración ¿y esta onda? 13 ¿cuánto mide realmente con esta imagen? 14 ¿cuánto mide realmente con esta imagen? 14 ¿por qué? porque esta calibración está en las precordiales solo de las extremidades está a mitad de la calibración ahora tengo esta imagen 20 es al doble de la calibración entonces las ondas acá están magnificadas ¿cuánto mide esta onda R? 15 ¿cuánto mide con esto de acá? 15 la mitad 7.5 ahora con esta imagen ¿cuánto mide esto de acá? 15 10 15 17 ¿cuánto mide realmente con esta imagen? 17 porque esta calibración es grande este está al doble de la calibración ¿se entiende? sí ¿alguien le tiene alguna duda? no es difícil o así 3 y 3 en cada 5 4 5 8 9 9 10 12 Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Eso es el segundo punto Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? ¿Esto qué derivación es? Acá es positivo Acá es negativo Esto es C1 Y esto es Acá es positivo Acá es negativo Esto es ADF ¿Verdad? Acá Acá 0 grados positivo Acá arriba Menos 0 grados negativo Acá Más 90 Acá Más 180 Acá Menos 90 Y acá arriba Menos 180 ¿Vale? Acá abajo Fíjate que todo es positivo Acá negativo Entonces dice ahí Eje normal de la onda P Entre 0 y 90 Es decir que el eje Tiene que estar Acá ¿No? Para considerarse normal Entonces me regreso al electrocardiograma ¿Cómo está mi onda P? Acá Positivo Esto es D1 Y acá tengo D1 Si en D1 es positivo ¿Se viene la onda para acá o para acá? Para acá Positivo Y luego volteo a ver A ver A ver ¿Cómo está mi onda P? A ver Positivo Y positivo Acá o acá Abajo Acá Y luego solo voy a unir las líneas ¿Vale? Y luego trazo una línea por allá Mi eje de onda P Mi eje de onda P está más o menos a 45 grados ¿No? El eje de la onda P está normal Como dice acá Eje de onda P normal ¿Y cuál es lo normal? Entre 0 a 90 grados ¿Vale? ¿Qué dice el otro punto? Onda P siempre debe ser positiva en D1, D2 y AB Y el último punto Y el último punto La onda P tiene que ser negativo en AB, D3 Entonces volteamos a nuestro electrocardiograma El eje está entre 0 y 90 Ya lo vimos Onda P positivo en D1, positivo en D2, positivo en ABF Y la onda P es negativo en ABF ¿No? Entonces este electrocardiograma tiene ritmo sinusal o no sinusal? Ritmo sinusal ¿Por qué? Porque cumple con los primeros 6 puntos ¿No? Con estos 6 puntos Un poco que hay más ¿No? Hay más criterios para decir si es ritmo sinusal o no sinusal ¿Vale? Pero con esos 6 Ya estamos más que servidos No necesitamos más A ver, vamos a ver si se ha entendido Vamos a ver si se ha entendido A ver, vamos Acá ¿Qué dice el primer punto? Complejo QRS precedido de una onda P ¿Dónde lo vas a ver? En el D2D ¿Cumple o no cumple? El siguiente punto Intérvalo PR Normal y constante ¿Cuánto mide el intervalo PR de acá? Acá Y acá ¿Es igual en todos? Sí ¿Mide más de 5 cuadritos? No ¿Mide menos de 3 cuadritos? No Entonces está dentro de valores normales Entonces cumple con el punto 12 El punto 3 que dice La onda P de la misma morfología En una misma derivación En B5 es este latido Las ondas 3 son iguales Sí En B4 son iguales En ABR son iguales En ABF son iguales Cumple ¿Qué dice el otro punto? Eje de la onda P ¿Es positivo en B1? Sí Es positivo en ABF 100 Entonces va a estar aquí abajo Pum El otro punto Onda P Positivo en D1 Positivo en D2 Positivo en ABF Y negativo en ABF Entonces un término Entonces un término de los 6 cuadritos ¿Qué significa eso? El último Sinusual 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 Muy bien Sinusual ¿Qué dice el primer punto? ¿Qué dice el primer punto? ¿Qué dice el primer punto? Excelente ¿Cumple con eso sí o no? ¿Eso dónde lo vemos? En el D2 ¿Qué dice el primer punto? ¿Te parece más? ¿Cuánto mira ahí el intervalo verde? ¿Cuánto mide el intervalo PR? ¿Como 4? ¿4 milímetros? ¿Aca también mide 4? ¿Aca? 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 ¿4? Primero, que el intervalo PR no es más de 5 cuartos, tampoco es menos de 5. ¿Y es constante? Es constante. Dos puntos. ¿O otro punto? Onda PR es la misma morfología en una misma derivación. En B6, son dos P parecen iguales. Este es B6. Onda P iguales. ¿En B5? En ABL, no se ve, pero en todas está igual. Acá en ABF, en ABR, en B1, igual. ¿Listo? Onda P de la misma morfología en una misma derivación. ¿El siguiente punto? Eje de la onda P entre 0 y 90. ¿Cómo sacas eso? De 1 y ABF. ¿De 1 y ABF? ¿Cómo está en D1? ¿Positivo o negativo? Positivo. Si es positivo, viene para este lado. ¿Y en ABF? Positivo. Si es positivo, viene para acá. ¿Cómo está entre 0 y 90? Sí. Normal. ¿Otro? ¿Otro? Onda P en D1. Onda P positiva en D1. Onda P positiva en D2. ¿Y? Y positivo en AB. ¿Otro? Onda P. ¿Cómo está en ABF? ¿DaleCO? ¿DaleCO? ¿DaleCOva? ¿DaleCOvaECA? 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 Tampando Positiva en D1. que el impulso eléctrico se está generando en el nodo singular, en el marcapaso y en el corazón con estos seis puntos simples, ustedes pueden decir si es ritmo singular o no ¿alguien tiene alguna duda? ¿por qué ha salido es singular o es singular? ¿sí? ¿por qué? ¿cómo se refiere? ¿cumplen los seis? ¿ah él no viene? ¿ah él no viene? ¿anicial? ¿anicial? ¿a ella suerte? ¿cumplen? 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el primer punto? A ver. ¿Cuál es el primer punto para hacer? ¿En el dedo largo? ¿Qué te fijas en el dedo largo? ¿Cuál es el primer punto para hacer? ¿Cuánto? ¿Cuánto mide el intervalo PR? ¿Cuánto mide el intervalo PR? ¿Cuánto mide el intervalo PR parece estar normal y es constante? ¿En todos mide igual? Porque si yo mide el intervalo PR, este es igual a este. ¿Sí? ¿Igual a este? Sí. Entonces el intervalo PR es normal y es constante. ¿Cuánto mide el intervalo PR? ¿Cuánto mide el intervalo PR es normal y es constante? ¿Cuánto mide el intervalo PR? ¿Cuánto mide el intervalo PR es normal y es constante? ¿Cuánto mide el intervalo PR es similar a esta? ¿No? De uno. Y tiene la mente positiva, ¿no? Sí. Si es positivo, viene para acá. ¿Y luego lo tienes a ver? ¿De la evaluación? A. 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 ¿Cómo está tu onda P en A. 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 ¿Cuánto está el eje de esta onda P? Entre menos. P. P. Eso. Entre menos cero a menos noventa. ¿Por qué? Porque el D1 ya está, sigeramente positivo, ¿no? Entonces D1 viene para acá, positivo. Pero A. B. F. Es negativo. Y A. B F. Negativo es hacia acá. Entonces el eje va a apuntar a menos cuarenta y cinco grados. más o menos y el eje normal tiene que estar entre 0 y 90 este electroperiograma ya no es el mismo sinusal fíjense que cumple con el primer punto PQRS PQRS cumple hay muchas personas que dicen que con esto ya es sinusal ya no, ustedes ya no pueden decir que con ese punto ya es el mismo sinusal estamos viendo acá que de todos los puntos que tiene que cumplir esto de acá cumple, cumple, cumple pero acá ya no cumple y vamos a ver si los otros cumple ¿cuál es el otro punto? ¿el cuarto? onda ¿el cuarto o el sí? sí, el quinto onda P positiva y D onda P positiva en D1 positivo, pero en D2 ya no es positivo en AB tampoco listo, no cumple ¿y el otro punto? onda P negativo en AB ¿cómo está la onda P? positivo entonces no es ritmo no es ritmo sinusal no es ritmo sinusal y mira este electrocaliburado es muy interesante ¿de dónde creen que viene el impulso eléctrico? díganse en ABR está el detalle ¿de dónde está viniendo el impulso eléctrico? claramente no viene del nodo sinusal ¿no? mira, vamos a regresar fácil vamos a explicar mira en ese lecho que vimos el impulso no viene de acá pero ¿de dónde está viniendo? es fácil de determinar ¿de dónde viene? a ver ¿alguna idea? de la izquierda de la izquierda puede ser ok mira, es muy sencillo decíamos cuando veíamos la parte al empezar el electrocardiograma miren acá este es el corazón ¿no? el impulso eléctrico donde se genera acá tiene esta dirección ¿cierto? decíamos mira acá entonces en un corazón normal el impulso eléctrico tiene esta dirección ¿no? porque se está generando en el nodo sinusal acá y fíjate que AVR está acá todo el tiempo el impulso eléctrico se aleja de AVR por eso que las ondas son negativas en AVR pero en ese eléctrico cargamos la onda P se ve positivo ¿qué significa? que el impulso eléctrico se genera en cualquiera de las dos bases ya sea del atrio derecho o del atrio izquierdo por eso el impulso eléctrico viene en esta dirección por eso en AVR la onda P se ve positivo es decir el eje eléctrico de los atrios tiene esta dirección por eso en AVR lo estoy viendo positivo es un ritmo auricular bajo el impulso viene de alguna parte de las bases auriculares puede ser de la aurícula izquierda como decía por allá de acá o de acá pero de la base por eso yo veo onda P positivo en AVR es un ritmo auricular bajo el impulso eléctrico viene de todos lados menos de los nodos puede venir de acá de acá de alguna parte y la dirección del vector tiene esta dirección se acerca a AVR ¿vale? ¿alguna duda? ¿en cuanto al ritmo? mínimo los seis puntos ¿vale? con ese eléctrico que lo he demostrado no solo con el primer punto basta para decir que vivimos inusuales lo que es quizás por lo menos seis con un con un chacor a veces ustedes lo repasan los demás con varios con todos en ese caso de la onda que es una parte de las bases en el día donde las elecciones son unas razones de la salud la despolarización mira vamos a ver acá en tu pregunta esto es el nodo sinusal no pero en ese electrocardiograma el impulso o se está generando acá o se está generando acá entonces hagamos de cuenta que se genera acá para despolarizar a Dios el impulso viaja en esta dirección pero el impulso al viajar por acá también viaja hacia el nodo viaja en esta dirección también viaja hacia el nodo y es la razón también fíjense ese elemento es tan interesante que el impulso del eje incluso se genera muy cerca al nodo AR por eso el intervalo PR se ve ligeramente corto fíjense que lo vimos el intervalo PR muy cortito son como dos cuadraditos son incluso sería como un síndrome de preexcitación aunque el síndrome de preexcitación tiene que tener onda verga y vamos a ver que es una onda verga entonces con estos dos puntos onda P positivo en AVR y el intervalo PR muy corto podemos determinar el impulso eléctrico primero que viene de alguna de las dos bases esa de la base del alto izquierdo del alto derecho pero muy cerca al nodo AR por eso el intervalo PR es muy corto y obviamente si viene de acá se genera calenturos despolariza atrios y al despolarizar también viene hacia el nodo por eso el intervalo PR que es muy, pero muy corto y pero siempre cuéntico a nosotros que ahí nos quedamos porque nos quedamos cansados con ritmo sinusal y todo si tienen alguna duda alguna consulta y todo porque no vamos a repetir esto ya cuando veamos el texto de lecto solo vamos a decir ritmo sinusal o no entonces ustedes tienen que tener la capacidad de decir sí o no si los electros aquí vimos lo de ritmo pero no vimos el ritmo en los demás electros acá bueno en estos a ver en estos dos acá ritmo sinusal o no sinusal y por qué en los demás en los demás Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video